Ollentas, si ustedes están estableciendo contacto con nosotras en este momento, nosotras hacemos hoy un panel con la doctora Gloriana Montaz, de la Unidad de Atención a Víctimas, la doctora Gladys Guzmán, ginecóloga forense, la doctora Josefina Luna, encargada de apoyo técnico del CONANI, y con la magistrada Olga Dina, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Es nuestro tema de esta tarde, a propósito del mes de abril, que es el mes de la prevención del abuso infantil. Nuestro tema de esta tarde es exactamente ese, el abuso infantil. Preguntaba a la doctora Luna, ¿qué es abuso infantil? Bueno, se define toda acción o omisión que pueda, que ocurra en una relación de poder, de confianza, que pueda provocar algún daño físico, psicológico, emocional, y en la dignidad de un niño, niña o adolescente. Sobre todo, puede ser tipificado abuso físico, sexual, negligencia, abandono, y hay distintas otras tipologías, pero básicamente hay cuatro tipologías, que ya la enumeramos, pero debe de haber ahí una relación de poder, de confianza, cuando un adulto debe de ser responsable por el cuidado de un niño o niña o adolescente y no asume los cuidados que le correspondan. Me quedo en esas dos palabras claves, Josefina. Me quedo con la palabra clave, poder y confianza. Claro, sí, porque básicamente la mayoría de los abusos, del maltrato que se ofrece a los niños y las niñas viene de una relación, sobre todo de los padres, desgraciadamente así plantean las estadísticas, y es una relación de confianza que se supone que es el adulto que debe de estar en responsabilidad de cuidar y de garantizar el desarrollo de esa persona menor de edad. Entonces se dan esta relación abusiva que puede poner en riesgo, que lesiona en muchas ocasiones la parte física y sobre todo la dignidad, y que conforme se ha demostrado por la neurociencia, estas experiencias, sobre todo en la primera infancia, puede tener una afectación permanente en la arquitectura cerebral y traer consigo también muchas otras consecuencias que no solamente es la lesión aguda que puede provocar, sino que más adelante puede haber un compromiso de la salud, del sistema inmunológico y se asocia también a enfermedades crónicas, a problemas de salud crónicos no adquiridos, sino problemas de presión alta, problemas del corazón, cáncer, obviamente depresión, uso de alcohol, droga, en fin, que tiene un impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Con lo que estás diciendo, Josefina, se rompe entonces el mito de que es un desconocido quien perpetra un abuso en contra de un menor. Sí, la mayoría de los abusos los generan las personas que están cerca de los niños y las niñas, sobre todo el abuso sexual, para ahí Gladys es una experta en el tema. Y la magistrada está levantando la mano. La escucho, magistrada, la escucho. Apoyando ahí lo que dice mi amada Josefina Luna, ella sabe que la amo con todo mi ser. Pues, sí, de verdad, esos son unos amores muy bien. Un paréntesis, magistrada, ¿usted la amaría igual si ella fuera escogidista o liceísta? Bueno, sí, y mire. Mi lucha soy. Magistrada, la amaría igual si fuera guilucha, digo, si fuera escogidista o liceísta. Para que usted sepa, mi esposo estuvo trabajando por muchos años en el licee y tuvo una vida muy dura. Y entonces, imagínese, he tenido que aprender a vivir con eso. O sea, que sí, aprendí a desarrollar la capacidad. Pero, volviendo y retomando, como dice la doctora Luna, en una gran parte de los casos hay una persona de entorno, por ejemplo, profesores y demás. Pero también se tipifican abusos por personas que no necesariamente pertenecen al entorno de confianza. Es importante que se tome en consideración eso que dice la doctora Luna, porque al darse dentro del espacio de confianza se entiende como que es algo correcto y evidentemente hay denuncias, hay informaciones en este sentido que no llegan hasta las autoridades. Y por eso la misma ley expande el radio de acción y la responsabilidad y obligación de denuncia a cualquier persona, no importa quién sea, cualquier persona. O sea, que tenemos que tomar en consideración que sí, se da en un número exagerado, pues dentro del entorno de confianza, pero también podría darse en un entorno fuera de confianza. Hemos avanzado un poco en ese sentido, magistrada, que en relación a la denuncia por parte de vecinos, de conocidos, hemos recorrido un poco de camino. Oh, pero por supuesto, quienes nos encontramos en el sistema hace mucho tiempo, sabemos que vamos avanzando. Y en la actualidad, que ahí tengo de nuevo la doctora Luna y también está Gloriana y la doctora Gladys, pues se están generando unas sinergias interinstitucionales que están fortaleciendo precisamente esa identificación y compromiso con cada uno de los roles de los actores del sistema. Pero asimismo, esa empatía por lo que nuestros compañeros de otras instituciones pues hacen. Y entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo esas relaciones interinstitucionales que nos van a permitir llegar a cada rincón de la República Dominicana y obtener, también haciendo sinergia con las comunidades, los líderes comunitarios, las escuelas, los clubes de madre, las asociaciones de padres y demás, a todos los niveles, el poder alcanzar las informaciones y generar la conciencia de la denuncia que se ha ido fortaleciendo. Pero al poder llegar por esta sinergia, por esta empatía, por este desarrollo de trabajo en equipo, pues vamos a garantizar todavía más que llegue la información y que las personas pues conozcan esta responsabilidad social que tienen de hacer llegar las informaciones para que como institución y conjuntamente con la sociedad pues trabajemos precisamente en esa prevención, atención, en la misma persecución, en la procura de la sanción, pero también en la erradicación y en la reparación de cada uno de estos daños que se producen en contra de nuestros niños y niñas y adolescentes. Gloria Ana, ¿y por qué lo dijo ahora? Yo no le creo lo que le dijo, eso es un hombre muy serio, esa es una mujer muy seria, porque otro de los grandes mitos que hay en torno al tema de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes es que solo es perpetrado por hombres y esa violencia puede ser perpetrada por mujeres y de hecho es perpetrada por mujeres a veces. Así es, yo creo que es parte de esta cultura adultocéntrica de cierta manera que hace que el adulto o la persona adulta sea el centro de atención y que esos derechos que mencionaba la magistrada Olga Dina estén, no se vea que están por encima lo de los niños, de lo que serían los adultos. Pues yo me uno al saludo y le doy las buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan y reitero la alegría que me da estar compartiendo con mis compañeras, a pesar de que algunas son aguiluchas, las quiero mucho también. ¡Qué barbaridad! La tolerancia es amplio, ¿no? Pero así, volviendo de nuevo al tema, hablamos de un tema cultural, ¿no? De ese tema de cómo empezaban con esas frases revictimizantes donde justificamos la violencia de cierta manera y cuando hay un hecho violento, inmediatamente los cañones apuntan hacia la misma víctima o hacia la madre, específicamente a veces de la víctima, ¿no? ¿Dónde estaban los padres? ¿Por qué la dejaron salir? Y eso es culpa de las muchachitas y no sé cuánto. Yo creo que eso habla de lo mucho que nos cuesta como sociedad, como cultura, mirarnos frente al espejo. Nos cuesta mucho, nos duele mucho y no hemos podido de cierta manera parar y decir, espérense un momentico, o sea, ¿quién es la persona que perpetra estos abusos? ¿Y cómo vamos a mirar a esa persona? ¿Y cómo vamos a evitar que hayan otras personas iguales que esas, sean hombres o mujeres? Como bien decías, no tiene que ver. Y ahí hay un trabajo fuerte que hacer en el proceso de la prevención porque de cierta manera, aunque hemos avanzado muchísimo y es así, ciertamente es muy diferente lo que veíamos hace 15 años de lo que vemos ahora, todavía queda esa necesidad de enfocarse en cómo prevenir que las personas abusen porque seguimos tratando de cuidar a las niñas y a los niños de que sean abusados. ¿Cómo te cuidas tú de que no te abusen? ¿Cómo te cuidas tú de que no te maltraten? Igual pasa con el tema de las mujeres. Pero, señores, estas personas que abusan no salieron de una cueva o de una laguna verde, nacieron de una casa, de una familia, fueron criados. Y ese trabajo que falta por hacer ahí es muy importante para esa erradicación de la que habla la magistrada Olga, de que si no enfocamos hacia entender cómo estamos criando personas que maltratan, pues entonces vamos a seguir en este ciclo repetitivo de, bueno, sí, las pobres víctimas, las pobres víctimas sin necesariamente enfocar la raíz del problema. Yo tengo una pregunta para la doctora Gladys. ¿Necesariamente tiene que haber una penetración para que un niño, una niña o un adolescente haya sido abusado? ¿Hay huellas visibles? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Hola, doctora. Qué gusto tenerla otra vez. Un placer compartir panel con estas mujeres a quienes yo admiro muchísimo y que tienen tanto tiempo en el medio luchando por este tema. Bueno, con respecto a tu pregunta, decía la doctora Luna, del abuso sexual, sabemos que el abuso sexual se puede dar en varias variantes. El abuso con contacto físico y el abuso sin contacto físico. Con contacto físico vamos a tener la penetración y la agresión sexual. Desde el punto de vista forense, yo como ginecóloga forense, mi trabajo consiste en recabar toda la evidencia posible de un caso y enviarla al juez, que no está ahí al momento del examen, ni estuvo cuando ocurrió el hecho. Entonces, yo voy a ser como una relatora de las circunstancias de forma imparcial. Yo voy a recoger la evidencia y se la voy a mandar al juez. Entonces, vemos si hay penetración, muy bien, podemos enviar semen, ADN, pelos, etc. Pero muchas veces no, el abuso sexual no ocurre con contacto físico. Ahí tenemos las agresiones sexuales, el exhibicionismo, una serie de conductas que no necesariamente involucran la penetración o el toque de los genitales, pero voy mucho más allá. También nosotros tenemos contacto, los ciberdelitos, ahora que estoy insistiendo mucho. La magistrada Olga Dina aplaude, porque cuando nosotros comenzamos a hablar, cuando yo comencé a dar conferencias, yo tengo 20 años trabajando el tema, no hablaba de esto, pero ahora en cada conferencia yo tengo que incluir lo que es el grooming, la persona que se hace pasar por otro para obtener fotos, para obtener videos. Tenemos que hablar del sexting, esas niñas o adolescentes que envían fotos de los senos, de la vulva, fotos tocándose que le pide un agresor y luego la divulgan. Todas estas formas de abuso son gravísimas y no involucran penetración ni contacto físico, señores. Entonces estamos ante un tipo de delito que nosotros muchas veces le regalamos al adolescente o a la niña o al niño el medio para que se produca. Le regalamos un celular, es como darle un carro y no ponerlo en una escuela de conductores. Mis hijas, que ya son adultas, conducen, y lo primero que yo hice fue ponerlas en una escuela de conductores para que me la pasearan por la ciudad y enseñarles un manual. Pero le damos un celular y no le estamos dando el manual de cómo usarlo. Y tuve niñas de 8, 9, 10 años manejando un celular con un iPhone, quizás de un modelo mucho más adelantado que el mío, y ahí tienen una vía por la cual pueden ser abusadas. Y lo estamos viendo mucho. Entonces es una forma de abuso sin penetración. Hay una parte que yo quiero tocar, que la magistrada Olga Dinala la tocó, que es la revictimización. Me tocó ver la otra semana a una niña que su papá le encontró una conversación de WhatsApp donde tenía intercambios de mensajes eróticos con un adulto de 28 años y ella de 12. Entonces el papá, para sacarle la verdad, le dio una pela, señores, que yo no había visto cosa igual. O sea, para él sacarle la verdad, que ella le confesara con quien hablaba, las lesiones físicas de esa niña curan aproximadamente en 14 días. Eso es un hecho criminal. Eso es un hecho criminal, abuso físico, maltrato. Entonces el papá me preguntaba, llorando, me decía, ¿y cómo yo, qué yo pude haber hecho? Le dije, vamos a escribir cinco cosas que usted pudo haber hecho. Pudo sentarse a conversar con ella, pudo ponerle hasta una película, un documental de abuso, pudo darle un tiempo para que ella reflexionara. Y yo le puedo decir 18 cosas que usted pudo haber hecho. Lo más fácil es golpear, abusar. Usted la revictimizó. Lo que usted hizo es peor. Perdón, doctora, está dentro de las preguntas que yo tengo anotadas aquí, que me van surgiendo a lo largo de la conversación. Y la pregunta va para todas. La revictimización durante la investigación. Porque tendría que estar muy sensibilizado o muy sensibilizada la persona que hace una investigación. o el sistema. Entonces, me gustaría ir un momento a publicidad y dejarles la pregunta para obtener una respuesta desde las distintas perspectivas, desde la perspectiva de Gloriana, desde la perspectiva de la doctora Luna, de la magistrada, y desde la perspectiva suya, doctora Guzmán. La revictimización a partir de la investigación. Gracias.